Amor, ¿y cuándo vas a pedir mi mano? ¿Nada más la mano? ¿Pues qué más querías? ¡Pues todo esto! ¿Qué tiene? Todo esto es para mí. Pues bien. Una relación controversial es la del productor de telenovelas Juan Osorio y su joven y guapa novia, la actriz Eva Daniela. Y es que la pareja se lleva 37 años de diferencia. Sin embargo, ellos han demostrado que la edad tan solo es su número y que no es impedimento para su gran amor. El 2023 podría ser el año en el que Juan Osorio llegue al altar con su novia con quien mantiene una relación de hace más de dos años. No te voy a hacer sufrir, no quiero que sufras a mi lado, ni quiero que pases males momentos. Yo estoy a tu lado para hacerte feliz y ese va a ser mi mayor meta. Marc Anthony de 54 años y su esposa de 23 años de edad, con 30 años de diferencia vivieron una relación relámpago que inició en marzo del 2022 cuando se conocieron en una fundación en México y unos días después hicieron pública su relación. Y el 12 de mayo, dos días después del cumpleaños de también la modelo, se conoció su compromiso. A los pocos meses de la boda anunciaron que el cantante esperaba a su séptimo hijo y la paraguaya a su primera. Estoy viviendo mi mejor momento, mi mejor vida. El venezolano Fernando Carrillo de 57 años y su esposa Gabriela Rodríguez de 25 se llevan 32 años de diferencia y es que la pareja causó controversia desde el primer momento, creyendo que su relación no tendría futuro y se casaron y son padres de un niño y tras pasar 5 años juntos, el pasado enero anunciaron su separación. Tenemos una diferencia de edad grande, aunque no se siente, por lo menos no la sentimos nosotros. La actriz Alma Hayek y el multimillonario Francois Pinault, esta pareja lleva más de una década juntos y nos muestra que el amor sobrepasa las fronteras. Actualmente tienen 13 años de relación y la actriz Veracruzana nos comprueba que sí se puede tener todo en la vida, una familia feliz, una profesión exitosa y un esposo que nos apoye incondicionalmente. Y a pesar de que se podría notar que él es mayor que ella, solo se llevan 4 años de edad. La cantante Thalia con 51 años de edad y el productor musical Tommy Mottola con 74 años nos demuestran que a pesar de que se llevan 23 años, su amor ya pasó fronteras. Su primer encuentro se dio gracias a Gloria y Emilio Estefan, quienes le organizaron unas citas ciegas en el periodo en la que la mexicana estaba trabajando en la telenovela Rosalinda. Duraron un año de novios y decidieron casarse en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Su boda resultó una de las más mediáticas y envidiadas de la farándula mexicana, a pesar de que fue en Estados Unidos. Ya llevan 23 años de casados y juntos tienen dos hijos. Estamos como que creando algo él y yo, ya sea que una serie para Facebook, es mi idea, Tommy, vamos a hacer esto, ¿quién nos puede hacer? Vamos a llamar a esto, vamos a llamar al otro, o sea, es como que nos damos cuerda. Cintia Aparicio y Alexis Ayala, su relación ha sido ya antes criticada, ya que a seis meses de que el actor terminara su relación pasada, presentó a su nueva novia y también debido a la diferencia de edad entre ellos. Pese a ella es 28 años menor que él, sin embargo, estos comentarios no han repercutido a la pareja e incluso se comprometieron en un viaje en París y la boda se consumará en junio de este presente año. ¿Cuántos años te lleva Alexis? Me lleva mi edad. Me lleva 28 años. 28 años. 28 años me lleva. El empresario Jean-Luc Avache y la actriz Sharon Fonseca se convirtieron en una de las parejas más envidiadas de todas y para llegar hasta este punto les costó pasar por muchas críticas y sobre todo por la diferencia de edades, ya que es de 27 años y a pesar de esto el italiano externa que la modelo es con quien quiere pasar el resto de su vida. Llevan más de cuatro años juntos y en el 2020 se convirtieron en padres. Se les ve juntos gozar de su vida, de historia de amor y familia, al igual que compartiendo lujos que no cualquier persona puede tener. Sarah Paulson, la estrella de American Horror Story y Holland Taylor tienen ya 7 años juntas, se llevan 32 años de diferencia de edad. Se conocieron en una fiesta y a pesar de que Sarah estaba en una relación, quedó flechada en cuestión de segundos por la belleza de Holland. Esto sucedió desde el 2005, motivo por el cual tuvieron que esperar 10 años hasta volverse a encontrar. Al iniciar su relación se mantuvieron en secreto y fue hasta el 2016 que decidieron hacerlo público. Actualmente se les puede ver gozando de su amor. La actriz de 53 años, Katherine Zeta-Jones y el productor Michael Douglas de 78 años, la diferencia de edad no permitió que esta pareja forme una familia y a pesar de luchar juntos con el cáncer del productor, ahora gozan de una bonita familia conformada por ellos y sus dos hijos. La cantante Sonny Oswald y el actor Sir Patrick se llevan 40 años de edad, casi los años que el actor tiene de carrera artística. En el 2008 se conocieron y tras varios años de relación, se casaron en el 2013 en una ceremonia secreta realizada en un restaurante mexicano y hoy siguen luciendo más enamorados que nunca. Es por ello que siempre se roban las miradas de las cámaras. La maquillista de los artistas de 52 años, Arlen Silver, y el actor de 97 años, Dick Van, Cuando ella iba naciendo, el actor ya había participado en la famosa película Mary Poppins, sin embargo, cuando se conocieron en unos premios, no les importó la diferencia de edad y la conexión fue de inmediata. Empezaron a entablar una relación amistosa y conforme fue el tiempo y compartieron proyectos juntos, se enamoraron y fue en el 2012 cuando se casaron. Hasta la fecha se les ve más unidos que nunca. La bailarina Melanie Hambrick y el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, con casi 80 años de edad, tienen un hijo, la pareja es muy discreta, tanto así que se pensó que se habían separado, pero a pesar de la diferencia de 40 años de edad, viven muy felices su amor fuera de los reflectores. Sonji Previn, de 49 años, y el productor Woody Allen, de 87, fue la pareja más controversial que Hollywood nos regaló, ya que Sonji es la hijastra de este productor, chica que él adoptó con su expareja. Y a pesar de su familiaridad, aunque no necesariamente de sangre, ahora son un matrimonio estable y tienen dos hijos adoptivos juntos. Los actores Sebastián Rulli, de 47 años, y Angelique Bollier, de 34, tienen una diferencia de edad de 13 años. Ellos llevan 10 años juntos, esto los ha llevado a transformarse en una de las parejas más estables del ambiente artístico. Ellos se conocieron en el 2010 cuando les tocó ser parte del elenco de Teresa, sin embargo, esperaron cuatro años más para darle rienda suelta a su amor. Te puedo decir que estoy con un hombre de los más guapos de México y confío plenamente en él como en ninguna de mis otras parejas. Amigos, ¿qué les parecieron estos datos? Estoy impresionada. ¿Quién de estas parejas les dio más de qué hablar? Estaré leyendo sus comentarios, los espero en mis redes sociales. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Adiós.